Bienvenidos a la cocina de Telemedellín donde les vamos a cocinar hoy un delicioso y práctico puré de papas. Para eso les voy a enumerar los ingredientes. Vamos a tener dos papas normales de las que encontremos en el mercado. Cilantro o a falta de cilantro podemos utilizar perejil, mantequilla, tocineta que ya está previamente cocida, crema de leche, leche entera, sal y pimienta. Bueno entonces en primer lugar vamos a poner las papas a hervir hasta que las chucemos con un tenedor y no se quede pegada la papa, listo. Y mientras tanto entonces yo voy a ir picando el cilantro que lo vamos a necesitar al final de la preparación. Listo, entonces una vez pelamos las papas así calientes las vamos a triturar con ayuda de un tenedor o de una prensa o lo que tengamos a la mano. Es importante hacerlo con las papas calientes porque si lo hacemos con las papas frías el almidón como que no sé qué reacción tiene y se vuelven muy pegajosas. En esta ollita donde habíamos cocinado las papas la desocupamos y sencillamente vamos a echar un poquitico de leche líquida. Vamos a echar más o menos, no sé, medio pocillito. Le vamos a echar un poquito de sal a esa leche, un poquito de pimienta, complementamos con un poquito de mantequilla y vamos a agregar la tocineta. Bueno, aquí tenemos entonces ya todos los ingredientes integrados a fuego lento y ya procedemos a darle cremosidad con la crema de leche. Entonces echamos un poquito, no mucha. Para mí está perfecto. Apagamos la hornilla y vamos a agregar el cilantro y lo vamos a mezclar. Ese no requiere de cocción. Bueno, entonces procedemos a emplatar. Una junjolí negro que me gusta mucho porque además tiene mucho calcio y a disfrutar. Esta preparación también se puede hacer con papa criolla, con plátano, plátano maduro, queda delicioso. O incluso con yuca. Espero pues que me cuenten. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo conmigo y vamos a probar esta delicia.